El anuncio que hace Canaco más bien lo hace como presidente del Consejo Ciudadano de Aljole de la ciudad de Tijuana, no tanto como representante del sector. Ellos están terminando un estudio que le van a hacer llegar al municipio para poder distinguir lo que son zonas turísticas y el horario que debiera ser el aceptable para una ciudad turística como Tijuana y otras zonas que no están registradas en zonas turísticas que hay que mantener la restricción del horario extranjero, a mí me agrada que de entrada no viene de parte de la ciudadanía organizada una petición para que se mantengan las horas extras. Me agrada que no vengan esos términos, pero sí están planteando que debe ya establecerse por ley los horarios a los que puede aspirar un negocio que opere con el alcohol. Habrá algunos que deben de cerrar a medianoche, otros a las dos de la mañana, otros hasta las cuatro o cinco, pero con una justificación previa. Y eliminar las horas extras, eso va a eliminar la corrupción. Por el permiso dice a tal hora y a tal hora cierras, que me parece de entrada, a reserva de analizarla, me parece un buen ejercicio. Y lo más importante, la acción viene de parte de la ciudadanía, de los especializados, de los afectados, en todo caso. Ahora falta que llegue esa petición formalmente, la bajo a Cabildo, a la Comisión de Alcoholes, para que ahí se dictamine. Sube al Cabildo y ya se toma como una decisión que no solo es mi administración, sino que para el futuro ya quede transparente. El asunto del alcoholímetro lo estamos manejando con el doctor Gustamante, porque es importante que enseñen a los oficiales a la aplicación del mismo. Se requiere de un programa de capacitación y en breve él también va a ser donativo de alcoholímetros para la zona. No se trata propiamente de una certificación médica, sino lo que el alcoholímetro está revelando, hacerlo y aplicarlo de buena manera y luego ya en un tribunal o en la procuraduría eventualmente acreditarse. Pero sí se requiere capacitar, no nada más de ser en Chila, ni otra. Entonces lo que quiero pedirle a los comerciantes de giros de manejo de alcohol es, sí jalamos en hacer esa revisión que nos pide, pero yo quiero escuchar de los bares y de los restaurantes donde se consuman grandes cantidades de alcohol, quiero escuchar programas de conductor designado, quiero escuchar programas de capacitación para los meseros que sepan y estén informados para detectar cuando a alguien ya no se le debe vender, que me ayuden, que ayuden a la ciudad con esa parte y sobre todo definir la zona de impacto donde va a haber más gente o más horarios tarde para que podamos tener ahí los filtros, los alcoholímetros y estar al pendiente protegiendo a quien no toma y anda en la calle expuesto. Muchas gracias.